el día de hoy vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a mirar lo que tenemos en el tab estos valores los encontramos con un medidor de campo nos dice que en el canal alto sea en el canal 135 tenemos 12 decibeles y en el canal 14 tenemos 6 decibeles ya vamos a empezar a trabajar no con canal alto ni bajo sino con canal 135 que es el canal alto y canal 14 que es el canal bajo luego vamos a mirar que tenemos una cometida de 40 metros tenemos una extensión para un deco número 1 de 50 metros una extensión para un deco número 2 de 10 metros vamos a empezar a hacer todos los cálculos entonces vamos a abrir un cuadrito de texto y vamos a poner por acá vamos a poner por acá y otras pérdidas cuáles van a ser esas otras pérdidas vamos a tener un splitter cuando se pierde un splitter 3.5 decibeles y vamos a tener cuatro conectores como máximo en nuestras instalaciones 1 2 3 4 1 2 3 4 entonces vamos a hacerla por acá de una vez conector un conector esto es igual a 0.2 ya estoy como son cuatro conectores vamos a poner cuatro conectores es 0.2 por 8 0 por 1 2 por 4 eso a 0.8 decibeles o sea que esa va a ser mi pérdida por conectores vamos a poner este texto un poco más grandecito y vamos a ponerlo acá acá va a ser muy útil empezamos a desarrollar el ejercicio sacamos un texto y vamos a calcular primero que todo calcular pérdidas del cable vamos a correr esto como más grande ponemos acá listo abrimos otro cuadro de texto y empezamos para deco 1 hacer estoy acá el que está más lejos y vamos a ponerlo por acá y empezamos vamos a ponerle a esto negro listo para deco 1 entonces vamos a empezar primero que todo con el canal 135 eso va a tener cuanto a medir todo este cable 40 metros más 50 metros son 90 metros de cable que vamos a poner 90 metros por la pérdida la pérdida en él la pérdida en el canal alto va a ser de 0.20 90 como lo viene acá para que lo entendamos distancia del cable total por pérdida en la pérdida en la frecuencia alta listo entonces vamos a poner acá recuerden que la frecuencia alta es 135 entonces canal 135 va a ser igual a la distancia que es 40 más 50 que son 90 metros lo vamos a multiplicar por la pérdida en la frecuencia alta de acá me está diciendo en la frecuencia alta se pierden 0.20 decibeles decibeles sobre metro y eso nos va a dar un igual de 90 por 0.20 suda 18 decibeles pierden mucha potencia ese tramo de cable luego vamos a hacer lo mismo ch pero para el canal 14 que es en mi canal bajo y la fórmula es la misma distancia del cable por pérdida en las frecuencias bajas ch 14 va a ser igual a 90 metros porque es el mismo cable y lo vamos a multiplicar con las pérdidas de frecuencias bajas que se está 0.05 decibeles y eso menos decibeles sobre metro y eso me va a dar un igual de 4 punto 5 decibeles listo luego vamos a sacar otro cuadro de texto y vamos a ponerlo por acá que diga decodos para decodos vamos a ponerlo acá insertamos otro texto vamos a poner esto más grandecito para que nos demora así acá ponemos otro texto y vamos a seguir vamos a ch 135 va a ser igual a ya sabemos a ponerlo por acá vamos a expandirlo y vamos a hacer la formulita de una vez vamos directamente al cálculo ya sabemos que la distancia del cable pero este es 40 más 10 son 50 metros de cable y lo vamos a multiplicar por la pérdida en el canal alto 0.20 decibeles muy bien sobre metro se nos va a dar un igual de 50 por 0.20 eso da 10 decibeles y luego esto rapidito acá para que entendamos algo recuerden que metros por metro se va por ello que a decibeles metros con metros se va metros con metros se va listo y ahora si continuamos acá esto acá listo ahora seguimos con el canal con el canal 14 vamos a hacer lo siguiente lo mismo 50 metros y lo vamos a multiplicar por 0.05 0.05 decibeles sobre metros que es la pérdida en los canales bajos y acá está y es 2.5 decibeles 2.5 decibeles decibeles estas son las pérdidas del cable vamos a sacar por acá la reglita vamos a hacer una línea roja para separar y ahora vamos a sacar un cuadro de texto que diga qué potencia llega a los decodificadores que potencia llega a los decodificadores que potencia llega a los decodificadores vamos a cogerlo acá lo arrastramos lo vamos a poner vamos a ponerlo de color azul vamos a ponerlo más grande listo y empezamos vamos a ponerlo de color azul vamos a ponerlo más grande para deco 1 vamos a hacer ch 135 entonces acá recuerden que ya nosotros empezamos a mirar qué es lo que tenemos y qué fue lo que nos gastamos qué es lo que tenemos tenemos en el canal alto 12 decibeles eso es lo que nos midió el medidor y luego qué nos gastamos vamos a empezar acá nos dice otras pérdidas el splitter menos 3.5 se nos lo gastamos que más pérdidas tenemos conectores 1 2 3 4 nos dice que 0.8 menos la pérdida del cable en el canal alto 18 decibeles eso me va a dar un igual de menos 10.3 menos 10.3 decibeles milivoltios esas son las unidades que nos están dando acá ahora vamos a calcular lo mismo pero con referencia al canal bajo canal 14 listo cuánto tenemos en el canal bajo 6 decibeles que fue lo que nos dijo el medidor de campo y empezamos a restar pérdidas qué pérdidas tenemos un splitter 3.5 no se nos pueden olvidar 4 conectores 0.8 menos la pérdida del cable en las frecuencias bajas 4.5 eso me va a dar un igual de 2.8 menos 2.8 decibeles milivoltios listo los invito a que pausen el vídeo y lo hagan ustedes el siguiente vamos a hacerlo para deco 2 pues acá ya cogemos este cuadro de texto tenemos acá lo expandimos lo expandimos lo expandimos y empezamos ch 135 y eso me va a dar un igual a 12 decibeles que es lo que tenemos en el multitap y empezamos a restar pérdidas splitter si lo mismo pierde 3.5 conectores los mismos 4 1 2 3 4 0.8 menos la pérdida del cable en el canal 135 10 decibeles que lo tenemos acá 10 decibeles no vamos a poner decibeles eso nos va a dar un resultado de menos 2.3 menos 2.3 decibeles milivoltios listo y hacemos lo mismo con el ch 14 que es el canal bajo igual ¿cuánto tenemos? 6 decibeles que es lo que tenemos en el multitap y empezamos a restar pérdidas un splitter 3.5 menos 4 conectores 0.8 menos las pérdidas del cable en los canales bajos pero para el deco 2 menos 2.5 2.5 y eso nos va a dar un igual de 0 menos 0.8 menos 0.8 decibeles milivoltios ahí ya está terminado todo nuestro ejercicio cuáles son las conclusiones que podemos sacar para que lo tengan en cuenta primero que todo este ejercicio fue hecho solamente con decodificadores o sea que nada más nos importa el downstream yo lo hice completo pero que pueden hacer ustedes ustedes simplemente tienen que imaginarse medir cuánto se van a gastar en cable y cuántos posibles splitter van a instalar como va a haber uno que está más lejos que el otro pues ustedes calculan con referencia al más lejos porque si el que está más lejos funciona este otro va a funcionar sí o sí obviamente si está bueno todo entonces que deberían haber calculado el decodificador 1 la pérdida para el decodificador 1 en los canales altos solamente con esta suficiente porque recuerden que el canal bajo se hace con referencia al upstream pero acá no tenemos ningún cable bueno entonces digamos que no lo necesitamos no es importante es importante este calculamos este calculamos este otro cuánto va a llegar al decodificador y nos dice que va a llegar 10.3 decibeles y pues para nosotros es buena señal ya está muy baja sí pero funcionan los decodificadores entonces esa es la invitación muchachos ahora que lo realicen lo tengan en cuenta y muchas gracias un poquito 2 1 2 0 o 1 1 1